Desde San Pedro Sula nos acompaña la virreina de Miss Universe, Lillian Pineda. Bienvenida, Lillian, guapa como siempre. Estoy muy agradecida por esta invitación, feliz y contenta de compartir con todos ustedes. ¿Cómo te ha tratado la capital? Muy bien, muy bien, me encanta siempre que vengo a la capital, el clima sobre todo y ahorita que está lluvioso está riquísimo. Bueno, Lillian ya tenía una carrera bastante amplia en el modelaje, ¿verdad Lillian? Pero llega la oportunidad Miss Universe, decidí centrar, llegaste muy lejos y casi te convertiste en la primera mamá en ser Miss Universe, en Miss Universe. Sí, realmente fue algo que no estaba en mis planes. Yo me casé muy joven a los 22 años y con las nuevas reglas del Miss Universe, que fue de hecho muy poco antes del concurso, se abrió la oportunidad y surgió y la aproveché y muy agradecida hasta donde llegué. ¿Tuviste alguna anécdota o algo curioso que te pasó durante el concurso? Siempre pasan cosas, la verdad. Sí, bueno, de hecho en la noche del concurso le voy a contar que nunca había contado esta anécdota. Ah, bueno, nos interesa. Casi no salgo en la primera presentación, o sea, en la primera pasarela casi no salgo porque nos mandaron a hacer un vestido el mismo para todos y a la hora del modelaje pues los entregaron así al azar, no estaban por talla y resulta que el último que quedó fue el que me dieron a mí y no me quedaba. Ay, no. Y alguien se lo había probado y se rompió el vestido. O sea, que mi vestido estaba roto y no tenía cíper ni nada. ¿Saliste con el vestido roto entonces? Me lo tuvieron que costurar en el momento y me quedaba pequeñito. O sea, tuve que hacer la pasarela jalándome el vestido, pero por poco y no salgo. O sea, no fue adrede, no fue como rompamos el vestido a Lilian. No, no fue adrede, pero fue esas circunstancias que suceden. Ok, ahora, bueno, Lilian, mencionaste ahorita que te casaste joven, a los 23. Sí, a los 22 años. A los 22. Y ¿cómo te diste cuenta que realmente el amor de tu vida había llegado a los 20 años, a los 22 años? Sí, bueno, ya tenía una relación de noviazgo casi cerca de los 5 años y ya estaba lista y preparada para dar el siguiente paso. Ok, ¿y cómo ha sido entonces esa etapa del matrimonio en tu vida? No, ha sido muy linda, muy agradecida y ya tengo también un bebé de 3 años. Así que muy feliz, más bien, muy pronto espero encargar el otro. ¿Qué? ¿De verdad? O sea que, ¿cuántos querías tener? Quisiera dos. Ya, como la parejita. La parejita, así es. Ok, en este caso, Lilian, tu esposo te ha apoyado muchísimo en la carrera de modelaje. A veces la gente tiene como este prejuicio de que es difícil mantener ambas cosas a la vez. Así es, sobre todo cuando ya estás casado, ya sos mamá, es muy difícil y la gente cree que porque ya sos mamá no puedes seguir haciendo ciertas cosas. Pero fue algo que me encantó precisamente en el concurso que aceptaron mamás para poder incursionar y hacer cosas diferentes. Ahora, bueno, con todo respeto te voy a decir, Lilian, ustedes son una pareja muy linda porque los dos son guapos, ¿verdad? Entonces, ¿se celan mutuamente? Realmente no. Hay confianza. Hay confianza, sí. Ok, pero han ocurrido algunos momentos que vos decís, se pasan estas mujeres. No, realmente no. Mi esposo es muy tranquilo, bien apartado y me apoyó muchísimo en todo lo que fue el certamen. Buenísimo. Estamos viendo imágenes del certamen. Lilian, contanos un poco, bueno, de cosas que ocurren detrás de cámara. A veces no sabemos. Por ejemplo, entregó Rebeca Rodríguez en tu generación. ¿Cómo te llevas con ella? ¿Cuál es la amistad o la relación que tenés con ella, por ejemplo? Son muy linda personas. La conocí precisamente en una de las presentaciones en la semana de concentración. Muy buena persona y la verdad es que tuve la oportunidad de llevarme súper bien con todas las demás chicas. Y yo tenía eso, que quería disfrutar el momento y pues poder cultivar nuevas amistades. Y se notó que lo disfrutaste y también te cambió la vida para bien, Lilian. Así es. ¿Qué te espera en este 2024, en lo que resta del año? ¿Qué puedes tener? Bueno, el Miss fue una experiencia muy enriquecedora, tanto personal como profesional. Me abrió muchísimas puertas, soy creadora de contenido, me ha podido abrir las puertas para trabajar con nuevas marcas, tanto nacional como internacional, así que estoy muy agradecida y también por todo el apoyo que recibí durante el certamen. O sea que ya estás trabajando en proyectos personales, se viene emprendimiento posiblemente. Sí, bueno, tengo un emprendimiento junto a mi esposo, tenemos una tienda de ropa para niños y también tenemos un inmobiliario y tengo diferentes proyectos en cuanto a bienes raíces. Ya, no emprendedora, empresaria, mejor dicho. Lilian, gracias por venir. Gracias. Esta es tu casa. Un placer. Y te deseamos la mejor, está guapísima. Gracias, un gusto.